Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo quería presentarte a un trader, se llama Diego, es un chico que vive en Costa Rica y que nos sigue en las redes sociales y tan solo por ver los vídeos gratuitos que tenemos publicado en este canal y participar en un curso intensivo de un fin de semana, una formación que vale menos de 20 euros, ha conseguido pasar una prueba de fondeo y ahora está operando con una cuenta real de 50k. En esta pequeña charla quería preguntarle cómo lo ha conseguido para que tú también puedas seguir sus pasos, para que tú también puedes lograrlo. De hecho, al final de la entrevista le hago una pequeña sorpresa, que él no lo sabe, lo sé yo porque esta intro la estoy grabando después de haber hablado con él y nada, quiero que te quedes hasta el final de este vídeo porque... Ay, madre mía, cómo me enrollo, joder. Bueno, chicos, nada, vamos directamente con el contenido, si os parece. Venga. Me gustaría conocerte un poquito más de cerca, pero antes que eso, me gustaría preguntarte la pregunta que creo que todo el mundo que quiera conocer un poquito más de cerca tu caso, se está haciendo. Es, ¿cómo cojones has conseguido superar una prueba de fondeo? De hecho, ¿con qué fondeador estás? Estoy con una empresa que se llama Spira. No sé si la has escuchado. Sí, 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 por supuesto. ¿Y qué cuenta tienes? Es una cuenta de 50k. De 50k. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cómo has conseguido pasar la prueba de fondeo viendo nuestros vídeos? O sea, ¿cuál ha sido...? ¿Sabes? O sea, que me gustaría que nos contaras muy brevemente como si fuera un checklist. Imagínate que en vez de estar yo aquí, está una persona que quiere conseguir lo mismo que tú has conseguido, ¿no? Que se acaba de presentar a una prueba de fondeo o que quiere presentarse a una prueba de fondeo y dice, vale, pues a lo mejor estoy en una situación en la que no tengo recursos para apuntarme a una formación o no tengo tiempo o no quiero, o la razón X que sea, ¿no? Pero quiero conseguir lo que ha conseguido Diego. Entonces, ¿cuál ha sido, cuál sería la hoja de ruta si pudieras decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo has estado haciendo el qué para finalmente poder lograr lo que has logrado? Ok, mira, yo creo que más que todo lo que me ayudó fue, bueno, hay que sacar lo bueno de lo malo que nos está pasando, ¿verdad? De esta pandemia, cuando comenzó en el trabajo nos mandaron a vacaciones, no podíamos estar en el site, entonces me quedaba muchísimo tiempo libre y yo ya tenía tal vez un poco de conocimiento de los mercados, pero siempre vi random, me saliste en un video en YouTube y yo decía, ¿qué son esas gráficas? Pero es que ¿cómo las lee? ¿Qué es lo que está leyendo? ¿Qué son ese montón de números? De hecho, yo se lo comentaba a mi novia actual, que yo decía, hasta que me da miedo interesarme porque yo sé que si me intereso mucho me van a perder meses porque yo me clavo y me clavo brutal, ¿verdad? Necesito estar estudiando y empezar y empezar y empezar. Me acuerdo que para aquel entonces ustedes hicieron la semana del Volumen Profile. Sí, Volumen Profile Trading Big. Ajá, yo entonces toda esa semana estuve parejo ahí viéndolos a ustedes y yo, esto está demasiado, demasiado interesante. Luego hicieron como, eso fue lo primero, empecé a ver el Volumen Profile y yo, ok, bueno ya, la campana de Glauze, súper interesante. Ya no tenía tampoco una herramienta para poder operar con eso porque lo que estaba utilizando era Quantower, que tenía una cuenta pequeñita, una cuenta de 500 dólares personal, pero que honestamente no me estaba generando un montón, ¿verdad? ¿Qué podía ganar? Tres puntos del micro SP500. Entonces yo en un punto dije, ok, no, vamos, vamos más en serio con esto del Order Flow porque está demasiado interesante. Vi también una noticia de que salió una, una plataforma de Quantower, pero como en versión full. Entonces sí te daba ya el Volumen Profile, los clústeres y algo muy similar a los Big Trades que son los Power Trades. No es lo mismo, no vamos a engañar a nadie, o sea, hay que meter toda la información manualmente, pero sí te da una ayuda de forma gratis que, bueno, no, no es atas, ¿verdad? No vamos a mentir, pero por lo menos para comenzar y para poder hacer un backtesting me funcionó. Entonces primero lo que hice fue ver el Volumen Profile, luego y todo un... Yo, mientras que tú vas contando, iré dejando por aquí los enlaces para que la gente, pues si quiere seguir los mismos pasos, ¿no? Que pueda hacerlo, o sea que voy a dejar, vamos a dejar por aquí la lista de reproducción de la iniciativa este gratuito que hicimos, que se llama Volumen Profile Trading Week. Volumen Profile Trading Week, ajá. Sigue, sigue. Ok, luego vamos a ver, vi unos, creo que son cuatro videos que hicieron ustedes, cómo funciona atas, ¿verdad? Cuál era el tipo de velas que se estaban utilizando, que eran velas de order flow, pero tenían dentro del clúster de máxima negociación y ese tipo de cosas. Entonces estaba súper interesado con eso. Luego vi un video que no se me va a olvidar, que sale, sale Miguel, hablando sobre el indicador Big Trades. Entonces ya ahí me explotó, ¿verdad? La cabeza yo. Iremos dejando por aquí las tarjetas, ¿vale? Y todos los videos que estamos comentando en la descripción. Y es que ese video fue como brutal. Yo dije, ok, necesito ese indicador en mi vida porque me está diciendo en qué punto de la vela es donde se están inyectando los máximos contratos, ¿verdad? Hay una inyección grande de volumen. Y realmente él explica muchísimo de la armonía y la anomalía. Yo sí tenía conocimientos de Wyckoff. Me gusta mucho el tema de Wyckoff, pero ya después cuando empecé a estudiar un poquito más un libro de Tom Williams de UBSA, ¿verdad? El Market. Sí, 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 este mismo. Ese, ajá. Ya empezó como todo a pegarse, como a todo tener un poquito más de sentido. Entonces ya vi los testeos de mercado de otra forma distinta. No solamente como que te digan, cuando hay un doble piso vas a entrar acá, sino que ya por qué se está dando ese doble piso. Por qué se da un testeo. Qué tiene que ver el volumen cuando baja el volumen y se da ese testeo. Dónde ya puedo entrar con más confianza. Entonces, si me dices una hoja de ruta, pues como ir leyendo. Perdón que te interrumpa. Acabas de decir una frase súper guay que me acabo de acordar de un refrán de un dicho que dicen que es de Einstein, que dice que entender, que aprender puede hacerlo cualquiera, pero entender como que cuesta mucho más. No sé qué, ¿no? Dime que son varias capas de complejidad. Primero tú aprendes, pero hasta que verdaderamente entiendas, o sea que hasta que no entiendas cómo funciona el volumen en los mercados financieros, hasta que no entiendas la importancia que tiene saber dónde están dictando, qué volumen está entrando, qué volumen está saliendo, armonía, anomalía del vídeo que estabas comentando desde Miguel. Hasta que no lo entiendas, hasta que no lo interiorizas, es muy difícil realmente de empezar a entender los mercados y de empezar a tener resultados a nivel operativo. Muy buen apunte. Vale, sigue. Entonces, la hoja de ruta, ¿cuál es? Entonces, bueno, sí es importante para mí, por lo menos, estar leyendo y como dices tú, estar comprendiendo el por qué. No vale nada más que yo te diga, este, mira, cuando se dé un hombro, cabeza a hombro, vas a entrar. Hombros, cabeza a hombros, vamos a encontrar en el mercado por todos lados. Pero yo necesito apoyarme en alguna zona y lo que llegó a ser el order flow en mi operativa fue decirme, en qué zonas te vas a apoyar, ya ahora sí, si se da un testeo a esa zona, ya ahí sí puedes apoyarte. Y no estoy diciendo que yo no me estopeo, no, o sea, mentira, por lo menos me estopeo el 40% de las veces. Y aún así, logré pasar esa prueba. Tardé, eso sí, Eric, cuatro meses aproximadamente. Pero para mí, ya pasar una prueba de 50K en este tiempo, pues es un logro brutal. Claro, hombre, por supuesto. Cuéntame, cuéntame un poco cuál, cuánto, o sea, que comentabas que cuando empezaste a ver los vídeos del canal y cuando apuntaste al World Profile Training Big, como que te parecía que esto es como muy complejo, ¿no? Que tienes que meterte de lleno para aprender porque al principio no entendías absolutamente nada, ¿no? Y las gráficas te parecían como algo complejas, complejos. A mí también me pasó esto en su día, o sea, que cuando yo vi por primera vez el gráfico de World of Flu, digo, madre mía, ¿pero esto qué es? No lo entiende ni Dios. Entonces, ¿cuánto? O sea, que, pero las apariencias, ¿no? Mi experiencia me dice que las apariencias engañan. De hecho, de hecho, ¿por qué ahora? Te iba a preguntar, realmente, cuando ya empezaste a indagar un poquito más a fondo acerca de cómo funcionan los gráficos de Ortoflow, el World of Profile, ¿cuánto tiempo has invertido en total de empezar a ver los vídeos de Armaga y hasta realmente entender y llevar a cabo lo que has aprendido con los vídeos? No sé, un tiempo, un periodo de tiempo aproximado, no sé, un mes, dos meses, dos años. No, tuvo que haber sido entre unos seis y ocho meses, entre estar viendo los vídeos, estar testeando en las gráficas, poniendo en práctica y ahora sí empezar a llevar un backtesting, por lo menos tuvo que haber sido desde el inicio del año pasado hasta finales de este año, que yo ya vi un cambio brutal en la operativa. Y es que ustedes tienen demasiada información que no es porque estés aquí, pero es información muy valiosa, porque yo en internet, en YouTube, puedo encontrar cualquier tipo de información, pero que no me deja nada, realmente. Un montón de indicadores, que las medias móviles cuando se crucen por aquí y por allá vas a tener que comprar o vender y ya después te das cuenta, esto es como ir madurando. Yo me pregunto, ¿hasta qué edad te das cuenta que realmente lo único que mueve el mercado es el volumen? Eso es todo, no es que porque la media móvil se cruzó con la otra media móvil, ahí el mercado se va a desplomar, eso no pasa. Y ahora lo podemos comprobar, eso realmente no pasa. Y es que, no sé cómo lo ves tú, pero digamos, yo el order flow ya no lo veo como un indicador, sino ya como información real, a tiempo real, que me está dando el mercado. Totalmente. Lo que te hace entender lo que está pasando, ¿no? ¿Quién domina el mercado? ¿Cuál es la fuerza dominante en el mercado? ¿Si es dar preferencias a ir largos o cortos? Porque como bien has dicho antes, no somos capaces, nadie es capaz de acertar del 100% de las operaciones, pero ni hace falta. O sea que no es cuestión de pegar el pelotazo y en una operación hacer 2.000, 3.000, 5.000 o 10.000 ebracos. No es encontrar una ventaja estadística, es encontrar una información que te ayude a tomar mejores decisiones y hacerlo una y otra vez, una y otra vez, un día detrás del otro. De esta manera puedes ir subiendo el equity de tu cuenta, ¿no? Evidentemente, siempre va a haber picos y valles, siempre va a haber altibajos, pero lo importante es tener una tendencia alcista en el balance de la cuenta. Vale, cuéntame cómo te va, o sea, cuánto tiempo llevas con la cuenta real, una vez, o sea, con la cuenta fondeada, y qué resultados estás teniendo ahora. Ya que, evidentemente, has notado, bueno, tenías una cuenta pequeña, comentabas, de 500 dólares, entonces ya tenías cierta experiencia operando en real, aunque pues con dinero, digamos, con un capital mucho menor en comparación con el que manejas ahora. ¿Cómo llevas la parte psicológica de operar con dinero real? De momento, como pasé la cuenta la semana pasada, entonces nada más me ha llegado el contrato, entonces estoy leyéndolo. A principios del año pasado sí había pasado una cuenta pequeñita, no fue operando con Order Flow, sino que utilizando Wyckoff, pero era de una de 1,500, y esa cuenta pues la mantuve como por unos cinco meses, si te soy honesto, la quemé. Digamos, esta no es la primera vez que intento pasar una cuenta y que me mantengo por tantos meses sin quemarla, pero esta es como la octava vez, o sea, intenté muchas y de todas las formas posibles, con gráficas de transacciones, de 610 ticks, con nada más tratando de leer el volumen, o sea, ya tengo bastante tiempo, son casi cinco años de estarlo intentando, y ahora cuando yo sentía ese vacío como que me hace falta algo, o sea, muy bien Wyckoff, pero necesito saber más, necesito como ese click, ¿verdad?, que necesita uno, entonces eso lo encontré ya en el Order Flow. Brutal, o sea, que si dices que llevas cinco años y justo nada más conocer el Order Flow, eso te ha hecho lograr pasar la prueba de fondeo y sentirte mucho más tranquilo y cómodo, esto ya dice mucho, o sea, que quiero decir que esto es una cosa que, o sea, que yo me siento totalmente identificado porque en mi caso fue, o sea, que pasó lo mismo. Yo estaba pues andando en oscuridad, ¿no?, hasta que realmente entendí, y digo, hostia, pero de haber encontrado esto hace tres años, no, me hubiera agorrado un tirón importante, ¿no?, o sea, que en vez de estar cinco años o tres años o X años, digo, ostras, pues a lo mejor fracaso igualmente, pero joder, por lo menos, ¿no?, por lo menos no tiro, no estoy tirando mi tiempo a la basura, quiero decir que puedo llegar, ¿no?, a entender y puedo tener, puedo llegar a ver la luz nacional del túnel mucho más rápido. Sí, pero digamos, si me preguntas ahora cómo me siento ya operando en una cuenta real, la primera vez que yo metí una operación en una cuenta real se me secó la garganta, yo estaba pero con el corazón aquí, yo estaba enfartado y tras de todo me salta el stop. Entonces, los nervios que yo tenía en ese momento a comparación a si me preguntas ahorita de que si me sale una anomalía o un testeo a un puck naked, yo entro, si veo, no sé, por decirte algo, alguna vela de rechazo o algo que ya me confirme que puedo entrar en ese punto y si me salta el stop, yo sé que ya es parte de la estrategia, digamos, yo sé que ya puede pasar y no me va a afectar un stop, no me va a arruinar la semana o una mala semana no me va a arruinar el mes o un mal mes no me va a arruinar todo el año. Ya siento que ya eso es parte de las pérdidas que puedo tener, pero la seguridad que tengo ya no la pienso tantísimo, digamos, ya yo no analizo tanto o me da ese miedo de entrar. De hecho, tengo unos videos que ahora tal vez se los pueda pasar para que veas que cuando empecé, verdad, para que tal vez la gente pueda ver también cómo funciona Quantower, que bueno, es gratuita, pero no es la más bella de las plataformas, pero yo trataba de meter la operación y entonces se ve como toda la duda que estoy teniendo. Los nervios, ¿no? Los nervios. Sí, sí, sí. Entonces ya, ya después entra la operación y sale positiva. Entonces todas esas cosas te van dando más confianza para ya después. Ahora sí, si veo un Big Trade, si hay un testeo, una armonía, una anomalía, yo dejo el nervio totalmente a un lado y entro. Y si me salta, pues el stop, no importa, no pasa nada, me levanto, me voy al balcón, agarro sol, vuelvo a sentarme a la gráfica porque yo sé que dentro de mí si me quedo metiendo operaciones, disparando como un loco, pues voy a quemar una cuenta porque ya eso me pasó desde el inicio cuando testé por primera vez hacer una prueba de fondeo que prácticamente en la primera semana yo ya la había quemado, no tenía un plan, no tenía cuánto iba a perder diariamente, no tenía cuánto iba a perder semanalmente, no tenía ni siquiera estipulado un stop o un take. Mencionaste la palabra estrategia y estamos ahora, lo que estás comentando tú, el stop, la entidad de operaciones, el recupero de la operación, digamos todo esto que forma parte también de una estrategia de trading. Quería también preguntarte acerca de cuál es, o sea que, si pudieras explicar muy brevemente, muy por encima, sin entrar en mucho detalle porque si no, si empezamos a hablar de una estrategia de trading vamos a tirarnos aquí dos horas hablando. que me cuentes a grandes rasgos cuál es tu estrategia con la que has conseguido pasar la prueba y qué patrones, digamos, cómo operas. Ok, pues básicamente después de que vimos todos esos videos de tu canal, salió en tu Instagram que ibas a dar un fin de semana de clases. Ah, sí, sí, el curso intensivo de fin de semana. El curso intensivo, exactamente. Obviamente yo necesitaba estar en ese curso y ahí fue cuando ya te conocí a ti y conocí a Miguel. Ah, vale, o sea que estuviste en un curso intensivo. ¿Sabes en cuál estuve? En el de la abuelita, en el que dijiste que si mi abuelita no lo entiende pues esto no vale, no va para ningún. Vamos a dejar también por aquí el enlace. ¿Qué tal te ha parecido de hecho el curso intensivo? Ese curso fue ya totalmente donde pude pegar todo lo que vi en tu canal y ahora sí arrancar. Ese fue, sí, el antes y el después. Me encantó, honestamente, fue brutal. O sea, son 10 horas de curso. Son dos clases donde explicamos lo básico y respondemos las preguntas, ¿no? Ajá, y un lunes que te vi operar en vivo. Ah, sí, y operativa en vivo. Luego otra sesión, sí, la siguiente semana operativa en vivo. Y eso, voy a decirte algo que también me encantó mucho, es que por lo menos tú pones cuando ganas y cuando pierdes, no, no es ese de trading de que te dicen, no, es que nosotros ganamos el 99.9% de las veces, o sea, no, o sea, a mí me encanta ver que alguien sea totalmente transparente. Si se pierde, se pierde, si se gana, se gana. Entonces, en ese curso explicaste ya totalmente a fondo cómo entrar en los testeos del volumen profile, pero lo que más, más, más me quedó claro, lo que más me encantó fue la forma en la que operó Miguel, que son armonías y anomalías, entonces eso fue lo que agarramos, ¿verdad? Te comentaba ayer que mi novia también me estuvo ayudando con la cuenta y nos fuimos a pura armonía y anomalía y eso fue absolutamente todo. Yo marcaba nada más los volúmenes importantes del día anterior, ojalá se diera una armonía, una anomalía ahí, y esa era la entrada del día, tal vez 200, tal vez 400 dólares del SP500 o ya después pasamos también a operar en el Nasdaq, pero sí, o sea, fue primero experimentar todo lo que habíamos visto, ¿verdad? En ese, en ese fin de semana, en ese curso. Sí. Y ya después ponerlo en práctica. Vale, entonces, para resumir un poco lo que estábamos, lo que acabamos de comentar, entonces, el proceso de aprendizaje tuyo, digamos, ha sido, primero, bueno, tú vienes con algo de experiencia en el trading, por decirlo, por decirlo así, y sin saber nada de order flow, lo que hiciste es meterte y consumir los vídeos de nuestro canal, aprender de ellos, ¿no? los vídeos más destacados que vamos a poner en la descripción, el siguiente paso fue apuntarte al curso intensivo donde, digamos, has podido también preguntar dudas y donde, pues, podemos profundizar mucho más porque son dos clases, digamos, de cinco, de cuatro horas, si no me equivoco, de cuatro horas, un fin de semana y luego una sesión del DreamView. Y a partir de ahí, digamos, que lo que, la parte teórica que aprendiste en YouTube y la parte práctica que hemos dado de manera intensiva en el curso, ya lo pusiste todo esto en práctica, ¿no? Primero con una cuenta demo, entiendo yo. Sí. La plataforma Quantower y nada, y apuntaste a la prueba de fondeo. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, ah, bueno, has comentado que has pasado, has estado como cuatro meses hasta pasar la prueba. Sí. De hecho, lo que hice, Eric, fue, la plata que tenía en la cuenta pequeña, la mandé a traer, era con AMP Futures. Entonces yo dije, ok, tengo 500 dólares, con esto vamos a ver si puedo sobrevivir toda esa cuenta y fue que esa empresa tuvo una promoción que me parece que son 150 dólares al mes lo que pagan siempre uno por una prueba de 50K. En ese momento dijeron que le iban a dejar en 65 dólares y yo dije, bueno, si se descanso. Esto es mi oportunidad, ¿no? Sí, estas son las señales, pues vamos a darle. Entonces, el primer mes fue brutal, súper bueno. Yo me parece que también te escribí que, porque alguien como que te criticó que solamente hacíamos una operación al día y que, ¿por qué tan poquito? Y no sé qué. Yo dije, bueno, yo estoy haciendo solo una al día y me está yendo genial. Yo no sé qué le pasa a ese hombre, digamos, de qué estar hablando. Es que la gente ve el trading como una actividad para divertirse un poco, ¿sabes? Para pasar un rato. Yo digo, chicos, si queremos ver el trading como un negocio, hay que cambiar la mentalidad. O sea, que si yo con una operación al día o a la semana me va bien, o sea que, ¿qué sentido tiene no tener más exposición al día o entrar más veces, pagar más comisiones al broker? Es que no tiene ningún sentido porque esto era una creencia equivocada mía también en su día de pensar que por hacer más operaciones iba a ganar más dinero cuando en realidad suele ser todo lo contrario porque ¿no? Cuántas más operaciones hagas, más comisiones pagas, más veces te equivocas, digamos que el resultado al final sale peor. Sale peor. Entonces, si estamos aquí para ganar dinero y no para pasar un rato y a ver qué pasa, tenemos que tomar una postura muy distinta. O sea, que tenemos que ver el trading como si fuera un negocio y mirar qué es lo que nos viene mejor en base al resultado, en base al dinero que ingresamos a la cuenta. Hacer más operaciones y hacer menos. Y en el 80% de los casos la respuesta va a ser hacer menos operaciones. Sí, es que la gente no entiende. Te vuelves más selectivo porque no... Yo estoy súper quemado ya de explicar lo mismo porque yo no había explicado 300 mil veces pero la gente... Oye, ¿y por qué tan pocas operaciones coño? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y es que es matemática. Si tienes un stop, no sé, a uno, vas a dos a uno, lógicamente te va a saltar el stop muchísimo más fácil de que te toque el target. Efectivamente. Es simple y sencillamente matemático. Exacto. Y esto, o sea, que en cada convocatoria que damos en Armaga es que lo explicamos a los alumnos. Chicos, que esto no se trata de hacer más operaciones, no se trata de aceptar 100%. Pues parece que el mensaje está llegando, ¿no? Pero todavía la gente viene con esas creencias un poco distorsionadas, un poco equivocadas de decir, vale, pues yo, claro, yo quiero, yo quiero sentarme y operar. O sea, no me detengas. Y sacar la metralleta y darle a todo. Yo quiero acción. Sí, sí. Y también en parte, o sea, que puedo comprenderlo, ¿no? Porque, porque esto, esto a mí, como digo, yo también lo he vivido en primera persona. Cuando tú empiezas algo nuevo, tú quieres, quieres, quieres ponerlo en práctica, ¿no? Tú quieres acción, quieres, tienes ganas, ¿no? De ver cómo funciona esto. Entonces, claro, esto lo transmites, ¿no? De, oye, quiero operar, quiero hacer algo, no quiero simplemente estar viendo los gráficos. Pero bueno, son etapas de aprendizaje y me alegro mucho de que hayas entendido, a lo mejor has tardado un poquito, como yo, como yo, digamos que es un proceso normal de cómo funcionan las cosas, de entender de que al menos es más, ¿no? Sí, de hecho que sí. Sí, 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 porque si antes sí le, cuando empecé le disparaba todo. A todo, yo decía, una velita verde, bueno, vamos a comprar, ahora sí me salió una roja, no, vamos a vender, no, se devolvió esto, ahora sí vamos otra vez a comprar. Uno no tenía ni siquiera la noción de dónde tenía que comprar o dónde tenía que vender, pero sí, 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 si me pongo a pensar, si me pongo a pensar, digamos, todo el, la cronología fue más o menos así. También vi unos videos de Claudio que explica sobre el mapa de liquidez, pero ya eso sí es bastante más profundo. Sí, es más complejo, es solo un poquito más profundo. Sí, y ahí sí, si quieres hacer otro curso de fin de semana, me apunto. Sí, de hecho, de hecho, o sea, que sacamos de vez en cuando estas convocatorias, y yo creo que incluso hace poco hemos abierto, o sea, que cualquiera puede apuntarse cuando quiera, simplemente pues reservas la plaza, te apuntas, entras en una lista de correos, en los de espera, y cuando vayamos a lanzar la próxima convocatoria, pues simplemente enviamos los correos a la gente que ya está apuntada, que ya está en esa lista, y organizamos las fechas y el horario. Así que nada, también dejaré en la descripción todos los enlaces. Oye, Diego, no quiero quitarte tampoco mucho tiempo, te tengo preparado un regalito, ¿vale? Y yo creo que, o sea, que la gente como tú, eso es un ejemplo, bueno, primero, agradecerte muchísimo que hayas puesto, te hayas puesto en contacto con nosotros, ¿vale? Como comentaba yo en principio, para todo el equipo de Armagrafx, para mí personalmente, es, ya te digo, es un chuto de motivación de escuchar historias como la tuya, que ya te digo, que nos motivan, ¿no? A seguir, a seguir, a seguir dedicándole, ¿no? A seguir desarrollando este trabajo que íbamos haciendo. Y sois un ejemplo de dedicaciones de trabajo. Gracias. Un ejemplo, ¿no? De que con el trabajo duro, con la disciplina, las cosas, las cosas se consiguen, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, pues es un trabajo que, que merece, ¿no? Su esfuerzo. Y que hay, creo que hay muchísimas personas, entre los seguidores de nuestras redes sociales, entre los seguidores de nuestro canal, que están, a lo mejor, en una situación parecida al tuya, que a lo mejor no pueden permitirse hacer una formación, o por alguna razón no quieren, ¿no? Invertir en nuestra formación, porque también la formación que dictamos es, es bastante cara. No es un curso de pregrabados, es un curso donde tienes a tres profesores, en vivo, en directo, corregiendo tus entradas, haciendo operaciones, explicando y respondiendo tus dudas en vivo, en directo. O sea, que es como entrar en una comunidad donde tienes a tres mentores, donde tienes a Claudio, donde tienes a Miguel, donde tienes a Eric, diciéndote lo que hay que hacer, lo que, por lo que, por lo que no hay que hacer, y evidentemente, pues, el tiempo es, vale oro, ¿no? O sea, que valoramos nuestro tiempo y, digamos que no tiene mucho sentido, pues, hacer la formación que, que valga 50 euros, cuando realmente la dedicación que damos a nuestros alumnos, porque realmente queremos que consiguen resultados, es tan grande por nuestra parte, ¿no? Digamos que toda la convocatoria la llevamos casi manualmente y estamos muy al día de lo que hacen nuestros alumnos, de lo que consiguen, de los errores que tienen, de las dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como digo, entiendo que hay gente que, que por alguna razón no quieren o no puedan hacer esto, y, y por esa razón, de hecho, estamos haciendo vídeos gratuitos que subimos a nuestro canal. Gracias a ellos, ya te digo, estás tú aquí haciendo esta, esta, esta llamada, y de verdad, me alegra, me alegra un montón y me gustaría que haya más casos como tú, que la gente realmente por consumir simplemente los contenidos, ¿no? Por dedicarle las horas, porque tampoco quiero quitarte el mérito, porque, joder, o sea que tenemos mucho contenido de mucho valor, pero también hay que ser metódico. Hay que sacar el rato, claro. Efectivamente. No sé cómo, cómo lo haces tú, porque sé que trabajas y entiendo que también es difícil para ti, ¿no? De compaginar tu trabajo con el trading y encima con las horas de estudio. En fin, el canal de YouTube es una información que está desordenada, no es como, por ejemplo, en nuestro curso, donde tenemos en el campus todos los vídeos, todos los contenidos bien ordenados por módulos, con test de conocimiento y demás. En YouTube tienes que navegar, tienes que espabelarte bastante, ¿vale? Pero, oye, eres la prueba, ¿no? O sea, eres la prueba de que se puede. Sí, se puede. En tu caso, por haber superado un montón de obstáculos y de verdad merecer que vales, ¿vale? Entiendo que también nuestra forma de operar también te gusta. Quiero hacer una mega excepción, ¿vale? Pero lo voy a hacer porque la verdad es que me da muchísimo gusto, ¿vale? Ya he hablado de esto con el resto del equipo y todos pensamos igual. Nos gustaría darte un acceso a toda nuestra formación y la trading team, donde operamos con los solo unos tres días a la semana, ¿vale? Para que puedas seguir formándote, para que desarrolles las habilidades que necesitas para mantener esa cuenta y sacarle la máxima responsabilidad que puedas, ¿vale? Y nada, quiero que saques adelante este prueba de fondeo, quiero que la renta me lices, ¿vale? Quiero que puedas, si así lo deseas, en un futuro, abrir una cuenta particular tuya, ¿vale? Y nos gustaría a todo el equipo, a todo el equipo y a mí, acompañarte en este camino. Y es por esto, te damos el acceso a nuestra formación, a nuestro curso, a la trading team. a partir de enero, empiezas a formar parte de nuestra comunidad, si así lo deseas. ¿Qué te parece? Claro, 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 me vas a sacar las lágrimas. Hombre, ¿qué te parece? te lo agradecería demasiado, muchísimas gracias, la verdad. Te he impactado, me dejas, en serio. Claro, fascinado de estar con ustedes, claro que sí. Arrancamos muy poquito, o sea que estamos, estamos a dos semanas de arrancar la formación, te vamos a dar, nada más terminar esta llamada, mañana te vamos a dar el acceso, digamos, a la parte de los pregrabados, ¿vale? Para que puedas, no solamente ver la parte de los vídeos que tenemos subidos, hombre, qué emoción. Perdona, pero es que sí, sí. Para que puedas, para que puedas aprender otros patrones, que también enseñamos, ¿vale? Porque enseñamos, digamos, varios conceptos de entrada, no solamente armonía, anomalía, enseñamos más cosas, pero esta, digamos, forma parte de la que no compartimos en el acceso público. Te toca estudiar un poquito, ¿vale? Porque hay bastante material, hay bastante contenido. A morir, a morir. Hacer alguna que otra tarea práctica, ¿vale? Porque mandamos tareas prácticas a nuestros alumnos, porque creemos que la mejor manera de aprender no es estar viendo los vídeos con Coca-Cola y palomitas, sino, como has dicho tú, varias veces en esta charla, ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces, para incentivar a que la gente lo ponga en práctica, mandamos deberes, así que vuelves al cole. Y nada, en dos semanas arrancamos con las clases en vivo, son dos clases en vivo por semana, las 7 de la tarde, hora Madrid. Espero que te pille bien este horario, con el desfase, con el desfase de horarios tan grande que tenemos, entre península, entre España y Costa Rica. Y nada, son dos clases, y a partir, al margen de esto, también vamos a hacer una serie de sesiones de TED en vivo, ¿vale? Con los compañeros de tu convocatoria, y también entrarás en un grupo privado, en la parte privada de Discord, donde conocerás a los alumnos que han terminado nuestra formación en las convocatorias anteriores, gente operando como tú con pruebas de fondeo, gente operando con cuenta real, o sea que ahí vas a conocer a nuestros alumnos, ¿vale? O preguntarle, evidentemente, preguntarles cualquier cosa que quieras. Nosotros, los tres, Claudio, Miguel y yo también, estaremos a tu disposición para acompañarte, para ayudarte. Gracias. Para que sigas adelante, y vamos a por todas. En dos semanas empieza la guerra. De fijo, de fijo, de fijo. Le entro con toda la emoción del mundo, Eric, mil gracias, en serio. La verdad es que, me he agradecido, en serio. Si quieres también hacer la formación, o sea que si quieres hacerla con la novia, si quieres que ella también se conecte, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si estáis, si estabais ahí conectados los dos, para sacar adelante este problema de fondeo, y quiere también estar, o si quiere realizar las grabaciones, lo que sea, ¿vale? Nos avisas y sin problema. Perfecto, sí, ella de hecho está muy agradecida con ustedes. De hecho, me dijo que te dijera que mil gracias por sacar el rato para la entrevista. Ella quería estar, pero por temas de trabajo, no se pudo que, digamos, sí, sí, tengo muy claro una frase que dijiste, que me llegó mucho, que fue, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar largo, ve acompañado, y la verdad es que, ella también es una trader, que siempre ha estado ahí apoyándome, y estoy muy agradecido con ella, y con mi familia y mis amigos, que siempre han estado ahí, aunque no sepan ni entiendan absolutamente nada, siempre apoyándolo a uno en esto, que es tan bonito. Diego, el placer, realmente el placer es mío, ya te digo, que yo creo que hay más casos, ¿no? De la gente que aprende con nosotros, con los contenidos que publicamos, pero no todo el mundo se pone en contacto, ¿sabes? La gente, bueno, pues gente es un poco más reservada, y, entonces, agradecido estoy yo, porque ya te digo, para nosotros es una motivación súper brutal, de tener a gente como tú, entre los seguidores, entre la gente que viene a nuestro canal, porque al fin y al cabo, pues el proyecto Armaga, es un proyecto cuyo único objetivo es ayudar a los traders, ¿no? A que consiga un resultado, porque entendemos que es un negocio donde el porcentaje de éxito es muy pequeño, ¿no? Y sobre todo hay, como nosotros lo llamamos, el mito del Lambo, ¿no? De que hay una creencia falsa, de que es fácil de lograr, y con muy poquito esfuerzo, no puedes ser millonario, y ser rico en tiempo, y tener libertad financiera, y bla, 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 todo de esos mitos, ¿no? Que nos están bombardeando a través de marketing, cuando la realidad de los mercados financieros es muy distinta, ¿vale? Y se pueden lograr grandes cosas, de verdad, o sea que yo realmente he pasado de, también he pasado por varias etapas, pero empecé con un capital muy modesto, ¿vale? Vengo de una familia también muy, muy, muy humilde, y he conseguido, pues, tener ciertos resultados que, bueno, que me permiten tener, ¿no? Que me han permitido, pues, irme a vivir a España, y tener, digamos, una calidad de vida, mucho mejor en comparación con lo que tenían mis padres, ¿no? Y ayudar a mis padres, y ayudar a mi familia, y tener cierta libertad, ¿no? Y poder despreocuparme de cuánto gano, de cuánto pierdo, ¿no? Tener varios esfuerzos de ingresos, y poder sentirme seguro, que, oye, yo estoy confiado en que tengo las espaldas cubiertas a nivel financiero. Claro. Todo esto ha sido gracias al trading. Sí. Entonces, si se puede hacer, sí que se puede hacer, pero hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso donde tienes que sufrir, ¿no? Para entender cómo funcionan las cosas de verdad. Entonces, el proyecto de Armada Gaxx, pues, viene para ayudar a toda esta gente a decir, no, es que la realidad es esa, y si quieres, te acompañamos, ¿vale? Y luego, todo depende de ti. Así que, Diego, ya has hecho un gran avance, ya te digo yo, o sea, que has hecho un gran avance hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy, pero, ya que a partir de ahora vamos a trabajar codo a codo, yo espero que vamos a ir a por más, estoy seguro. Sí, de fijo. Mil gracias, Eric, en serio. De todo corazón te lo agradezco demasiado. Diego, gracias a ti. Nada, si quieres podemos ir cortando aquí, ya te digo, no quiero tampoco quitarte mucho tiempo, sé que tienes un día de trabajo muy largo por delante. Ha sido un placer charlar contigo. Mañana le damos todos los accesos, mándale un fuerte abrazo a tu novia, ¿cómo se llama, de hecho? Se llama Laura. Laura. Sí. Un fuerte abrazo a ella. Claro que sí. Y nada, y nos vemos ya en la formación. Perfecto, claro que sí. Bueno, Diego, nos quedamos con todo. Que tengas un día. Gracias, hijo de Aleric. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, chicos, ya habéis visto, el trading es una cuestión de ponerse trabajo y disciplina, y que grandes cosas se pueden conseguir con muy poquitos recursos. En caso de Diego, como habéis podido ver, es un chico robal y corriente, vive en Costa Rica, tiene un trabajo de ocho horas, tiene una familia, tiene novia. De hecho, la entrevista fue grabada justo antes de que él iba a trabajar por la mañana, antes de que entrara en la oficina, y aún así, teniendo todo este incumulo de cosas que cualquier persona, cualquiera de nosotros tiene en su día a día, saca tiempo para analizar, para practicar, para aprender y mejorar su operativa. En cuanto a lo que dice sobre el volumen, de que entender el volumen por fin le hizo, aprender y entender cómo realmente funciona el mercado, de empezar a tener buenos resultados a nivel operativa, es algo con lo que yo no puedo sentirme más identificado. A mí me pasó lo mismo, y de hecho es una de las cosas que nuestros alumnos que terminan la formación, suelen comentar también. En cuanto a la parte técnica, aunque parece ser una cosa muy compleja, de aprender a operar con el overflow, de aprender a hacer lectura del volumen profile, realmente es la parte más fácil. Recordad que Diego, para llegar a sacar la prueba de fondeo, ha hecho tan solo revisar los vídeos gratuitos que tenemos en el canal, apuntarse a una iniciativa gratuita de 5 sesiones por el profile training week, y luego hacer un curso de 20 euros. Ya está. De hecho, decir aquí que la próxima convocatoria de este curso intensivo, la vamos a hacer en febrero o por ahí, en breves, y ya podéis, a partir de ahora, ir apuntándoos, la lista de espera ya está habilitada, así que si queréis participar en la próxima convocatoria, tendréis todos los detalles en la descripción de este vídeo. Y por último, estoy muy contento de que haya gente así, y que regalarle el acceso a nuestra formación me hace sentir muy feliz. Estamos en el trading, primero, por dinero, pero tener la libertad para hacer este tipo de cosas, junto con la satisfacción de ver a tus alumnos progresar, crecer, prosperar, poder vivir de ello, dedicarse a lo que realmente les gusta, esto es lo que de verdad me motiva a mí, motiva a todo el equipo de Armada FX de seguir adelante. Bueno, no me enrolo mucho más, como siempre, te dejo por aquí el botón para que puedas suscribirte, puedes darle un buen like a este vídeo si te ha gustado, te dejo por aquí dos listas de reproducción, para que le eches un vistazo, y nada, nos vemos en un próximo contenido. Un saludo. Chao.